Quiero saber Quienes están contigo Bajo la mano Y le parten la cabeza ¿Qué mierda estabas pensando? Pero a esa tanda van a ser en medio de niños Si quieres que les diga, no disparen aquí Y van los mayas, si te leyes y maten En la crónica roja La planta está en la calle Te llevarás una tremenda sorpresa Ese infeliz quizás vio su propio corazón latir Sal En la otra no era una firma Lo que pasa es que a los asesinos en serie les encanta Que sus obras aterroricen a la gente Si detienes al sujeto ahora Estará en la calle mañana Libre ¡Jos 8! ¿Los 3! ¡Los 4! ¡Los 5! ¡Los 5! ¡Los 5! Yo soy tu rey.